Terminando, ya son los últimos días, ahora en esta semana haremos la reunión plenaria con cambio de autoridades, así que sí, son los últimos días que estamos trabajando aún, haciendo algunos servicios, que si no, bueno, seguirán para la próxima comisión. Bueno, y en cuanto a lo que fueron estos años a cargo de la presidencia, porque recordamos que estuviste dos mandatos en este importante cargo de esta institución, ¿qué balance harías acerca de, bueno, los proyectos cómo resultaron, las actividades que se han realizado? Sí, fueron dos gestiones y fue un tiempo diferente, un tiempo difícil, porque justamente comenzó la pandemia y, bueno, el primer mandato fue una parte de pandemia y ya el segundo fue total, en su totalidad. Pero tratamos de organizarnos y poder trabajar lo mejor que podíamos, por eso hago hincapié. En que el lema de mi gestión, especialmente la última, que fue unidos sumando servicio, siento que realmente se cumplió, se llevó a cabo, porque todos unidos, por supuesto no fui solamente yo, fue también mi selva, en general todos, nos unimos, nos comprometimos, nos involucramos y así pudimos hacer servicios para suplir necesidades que siempre hay dentro de nuestra comunidad. Así que, en general, siento eso. Si bien no se pudieron desarrollar todas las actividades como en su normalidad lo hacen por la pandemia, ¿cuáles fueron esos trabajos que sí se pudieron realizar a lo largo de estos dos años? Sí, por ejemplo, lo que no hemos podido realizar es la pesquisación visual, que eso se hace con los niños en las escuelas, eso, bueno, no se llevó a cabo, en ninguno de las dos gestiones, así que eso no se hizo. Y lo que tampoco hemos podido realizar fue el control y detección de diabetes, la campaña de la diabetes, por un tema de protocolos, bueno, eso no hemos podido, pero sí hemos realizado la primera campaña de retinopatía diabética, a cargo del doctor Román, que él estuvo a cargo de esta campaña que sí fue muy exitosa por ser la primera porque fue también un debut, digamos, no sabíamos en qué iba a consistir, pero la gente ordenadamente tomábamos los turnos y cuando venían hasta la sede del club respetábamos protocolos, así que con esa causa global que es diabetes estuvimos trabajando. Y también, bueno, hemos hecho entrevistas a lo largo del año, cuando repartían algunos bolsones, siempre ayudando a la comunidad desde este lado solidario que tiene Leones. Sí, eso también lo hemos hecho, lo hemos realizado también, entrega de bolsones de alimentos y también lo que fue kit de limpieza, de higiene, por el tema de pandemia, todo lo que es alcohol en gel, servilletas, lavandina, trapos de piso, eso también lo hemos entregado a familias carenciadas. Bueno, la última, Marce, consultarle acerca de las reformas edilicias, sabemos que también estuvieron trabajando en el edificio de la institución, bueno, ¿cómo se encuentra actualmente en ese aspecto el club y cuáles son los proyectos que quedan para durante el transcurso de este año y la próxima gestión? Sí, acá durante esta gestión se estuvo haciendo unas renovaciones, especialmente en la cocina, donde era para mejor comodidad para el tema de feria de pastelitos. Hemos realizado pocas por tema, como estamos hablando, de pandemia, pero una hemos realizado este año y eso se ha hecho con fondos propios, pero especialmente con la ayuda del gobierno de la ciudad, así que eso lo tenemos terminado y siempre va a surgir algo que se lo vamos a dejar a la nueva comisión porque trabajamos así de esa manera, en continuidad. Por eso yo ahora al terminar mi mandato paso a Paz Presidente, que es protocolar, se titula así, pero no me voy a quedar en Paz Presidente porque voy a seguir colaborando, trabajando, alentando a la nueva comisión y bueno, ya saben que estoy a disposición también de ellos. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Yo quisiera agradecer a todos, especialmente a la selva, a la comunidad, a ustedes, a los medios de comunicación que hacen posible que nosotros podamos transmitir nuestros servicios y lo que realizamos. Así que a todos, muchas gracias.